Hola a todos gente, yo soy Loven y estamos en un nuevo vídeo de Apex Legends y gente, tengo muchísima información de todo el juego de Apex Legends Tanto el evento aniversario que tendremos en la temporada número 8, como la nueva leyenda con sus habilidades Como el nuevo mapa que es lo que vamos a tratar en este vídeo y etc, etc, etc Así que os invito a suscribiros si es la primera vez que veis uno de mis vídeos porque el tema se viene bastante cargado Así que dicho esto gente, comencemos Todo comienza con estos dos tweets tanto de Tobias como de Rutan, los dos mencionan claramente una isla tropical que sería un nuevo mapa Esto de una isla tropical me recordó básicamente a un mapa que había en Titanfall 1 Para quien no sepa que juego es Titanfall 1, pues básicamente Titanfall 1 es el primer juego que hizo Respawn, la empresa que hace Apex Legends En el cual había un mapa que básicamente es una isla o aparentemente una isla que tiene su agua, su tierra, sus cabañas Muy tropical todo básicamente Y me recordó como digo a dicho mapa Y si a eso le sumamos que en abril el usuario de Reddit Nithy De Niro Sugirió que un mapa tropical Podría tener selvas densas Con enredaderas Que funcionaran como tirolinas También escribió que le encantaría ver árboles gigantes Para buenos francotiradores y sigilo Batallas de largo, medio y corto alcance Que tuviese cuevas iluminadas con cristales resplandecientes y con agujeros en los techos También sugirió lagos poco profundos, cascadas, un velero giratorio que simplemente flotara alrededor del mapa Tipo adorno Y todo esto perfectamente ha podido leerlo Respawn Ya que Respawn se basa mucho también en la comunidad Que somos nosotros Al fin y al cabo sin comunidad no hay juego Y si no hay juego no hay negocio Si no hay negocio no tienen dinero Por lo que Quien te dice a ti que no han podido leer a este muchacho O hombre Y que se hayan inspirado en sacar un nuevo mapa El cual sea el que hicieron en un pasado Pero al igual modernizándolo un poco O simplemente un nuevo mapa Tipo tropical y no tiene nada que ver ¿Vale? Aunque si quiero deciros una cosa Y es que la nueva leyenda gente Probablemente provenga de esta isla ¿Y por qué digo esto? Por el vídeo que voy a dejar aquí arriba en pantalla El cual hablo de la nueva leyenda De sus habilidades De los sonidos filtrados que se han encontrado Y de muchísimas más cosas Referente a la leyenda de la temporada número 8 Así que gente si queréis ver ese vídeo Como digo lo tenéis por aquí arriba Y yo aquí me despido Espero que os haya gustado Si no antes deciros que os suscribáis Si queréis estar atentos de todas las noticias de Apex Legends Y aquí se despide Tito Lover Así que bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!